Cantando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta, esa vida me encanta, me gusta, la gente me busca, dice que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se busca, de nada se busca, yo vivo de alza, que no se asustan. ¡Oh, pico, le pegue en mi cadera! Hoy tengo dinero, mañana quizá me muera, si pico en el estudio de grabación, es por cada pentejo que se fue por la traición. Pela de la yesta, tequila, la fiesta, derrama al andro a las viejas y las apuesta, mi me camina, busca, ponerme romántico, me compras y me pones simpático, si me conoces ya sabe de qué se trata, saca, y así me llamo, se la hace fraca, me gusta el apellido, me pudo a final, te ves como una competencia solita, se les va a dar, me encanta, el jabatito hoy vive de lo que cantan, tanto en la calle la guerra no les falta, bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta, esa vida me encanta, me gusta, la gente me gusta, dice que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se busca, de nada se busca, yo vivo de alza, las niñas a los hombres me buscaron, qué gente que quería hacer, con los huevos en la mano, si un día volverán a hacerlo, dudaría, ¿a qué no contestaría? mi presidente, mi juez, mucho menos policía, por simple compartirlo, ni las foros y billetes, porque falle menos, pares, poros y billetes, que volví la lisa, el dinero de la brisa, acá pa' la mar se avisa, que el carácter brisa, que el no perista, porque el loco, loco y grisa, el dinero sobre el mar, el dinero de la revisa, revisa la renta, los hijos son todo el día, yo de que chingados, te voy a tener envidia, el chamaquito, olvide de lo que canta, por la calle, la guerra no es suerte, para así andar, tengo lo que quiero, lucho por los pies del mar, de esta vida me encanta, me gusta, la gente me gusta, dice que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se buscan, que nada se buscan, mi amigo real, sus amenazas no asustan, para así andar, para así andar, por la calle, la guerra no es suerte, por la calle, por la calle, lucho por los pies del mar, la guerra no es suerte, de esta vida me encanta, Nada me gusta, la gente me juzga, dicen que allá afuera los enemigos me juzgan, pero no se juzgan, de nada se juzgan, yo vivo real, sus amenazas no asustan.